Nuestros paisanos, los virtuosos de las maderas de nuestra banda de música del Estado interpretando aires gitanos del maestro Pablo de Sarazate aquel que tocaba el pichicato con la mano izquierda al mismo tiempo que armonizaba con el arco de la mano derecha es extraordinario el manejo del violín de Sarazate ahora si nos vamos al Egipto Antiguo 3000 años antes de Cristo una cultura extraordinaria que seguramente nosotros nos admiramos cada vez que escuchamos hablar de la cultura de los egipcios Giuseppe Verdi escribió algo al respecto le puso por nombre a Aida que en femenino quizás signifique visitante o el que regresa es una ópera en cuatro actos como música del maestro Verdi estrenada en el Cairo en 1871 Aida es una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto como esclava un comandante militar Radamés lucha al dividirse entre su amor por Aida y su lealtad al faraón para complicar la historia aún más Radamés es objeto del amor de la hija del faraón Amneris aunque él no corresponde a sus sentimientos ¿qué harías tú por amor? se pregunta en ese momento Radamés en esta importante obra de amor Aida la marcha triunfal es la parte más reconocible de la ópera que está en el segundo acto y es una de las obras musicales más utilizadas en el deporte también ahora que estamos esperando allá en Estados Unidos el Super Bowl también hay una parte en la ópera que se llama Gloria para Egipto y se usa también tanto como la marcha nupcial de Meldenson en ceremonias religiosas católicas y de matrimonios usted se piensa casar próximamente o el 14 de febrero pues esta es una de las obras que va a usted seguramente a tomar en cuenta vamos a escuchar pues el gran final de la ópera Aida del maestro Giuseppe Perdi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!